¿Cuáles son las personas que venían azotando el sector del centro de la ciudad? Específicamente el Parque de la Mariposa, el sector de la avenida de la calle 13, abajo de la Caracas. Se acercaban a las víctimas con puñales, con todo tipo de armas blancas, a atracarlas, a despojarlas de sus pertenencias. Y tras un trabajo muy importante de la CIGIN, de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturados.